Hola amigos, hola amigas, les está hablando su amigo Poetics y este video lo estoy subiendo de rápido y es para compartirles este acordeón del grupo Cañaveral que ya muchos suscriptores me lo han estado pidiendo por el Facebook así que aquí lo subo, quiero aprovechar para comentarles que he abierto un nuevo canal el cual se llama Combo Breaker y espero contar con su apoyo suscribiéndose al canal, lo voy a dejar aquí en un recuadro espero que le echen un vistazo y no olviden que si les gustan mis aportes, si les gustan mis videos siempre pueden darle a like y compartirlo para que más personas lo vean sin nada más que decirles se despide de ustedes su amigo Poetics y nos vemos en un próximo video no olviden leer la descripción del video para más información